Reik Machar, uno de los principales líderes rebeldes en Sudán del Sur, tomó posesión como vicepresidente en una ceremonia simbólica con la que inició el gobierno de unidad con el presidente Salva Kir. Este día se cumplía el plazo para que entrara en vigencia el acuerdo de paz firmado desde septiembre de 2018, pero que no se había concretado debido a los constantes problemas para dicho fin. La clave entre ellos fue la delimitación de las fronteras estatales, la formación de un ejército unificado y los arreglos de seguridad para Machar, exiliado desde 2016. Como se formalizó en un decreto oficial, Taban Dengai, James Wani Iga y Rebeca Nian Deng también tomaron posesión de sus nuevos cargos en el gobierno. Dicho acuerdo de paz contempla un total de cinco vicepresidentes, entre ellos Machar, así como un total de 35 ministros, 10 viceministros y 550 diputados durante el periodo de transición de tres años.